Pensando en mi vida Ignorante de la vida alrededor Pero ahora noto que mi felicidad Está disminuendo con la sociedad Ahora mi vida No veo que sigan A una vida antigua Y esto me fatiga Pensando en mi vida No quiero arrepentir algo mejor Pensando en mi vida Toda la gente lleno de temor Más te muere todo alrededor Sangre y muerte y lo más peor Mi vida ya no llega a lo más mejor Pensando en mi vida De lo que no hice pasa Lo veo poniendo a mis niños tristes Mi joven varón perdió su vida Luchando contra estas injusticias Ahora mi vida No veo que sigan A una vida antigua Y esto me fatiga Pensando en mi vida El delito de mi puede estar Pensando en mi vida Y ahora noto que la cosa es de la sociedad Pensando en mi vida Pero que nunca busqué, nunca busqué la verdad Pensando en mi vida Hubiera hecho algo mejor Ahora mi vida está llena de rencor Mi familia vive lo peor Por eternidad viviré el temor Ahora mi vida No veo que sigan A una vida antigua Y esto me fatiga Y esto me fatiga Ahora mi vida No veo que sigan A una vida linda Y esto me fatiga Y esto me fatiga Pensando en mi vida 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 Gracias.